Nos encontramos en el Montacargas de Desechos Industriales Pati y desde aquí vamos a ver la gran final de la carrera de Bochos que se llevó a cabo en la pista Los Ángeles de Clutch Islam Vamos a verla Los Ángeles de Clutch Islam Segunda Vuelta, Segunda Vuelta Segunda Vuelta Ponte por vuelta Ya estaba La carrera es nuestro amigo Niño Ya estaba Y hecho la moncha Vamos a ver al piloto Gabino Gaitán que corró Un cocho Hola amigo tu nombre por favor Lorenzo Antonio Gaitán Oye este es la primera vez que corres o ya van varias veces No la primera vez Y que te parece Es un excelente deporte Oye que te motivó a correr Me imagino que has visto carreras y ahora dijiste Bueno voy a preparar un coche para que yo corra He mirado a mis paisanos Acá a Pepe Al maestro del bochito azul Al del bocho negro Y pues poco a poco como que te vas motivando ¿Con qué coche corristes? Con el bocho verdecito que me prestaron Creo que es de un maestro ¿Tiene algún nombre el bocho o no? No sé la verdad El bocho verde Le dejamos ahí Ok ¿Qué te pareció el ambiente Tus amigos Todos los compañeros ¿Qué te pareció? Pues un deporte a todo dar Que se presta para muchas cosas Pues para convivir Para pasar un rato agradable Y pues seguirle implementando Porque aquí en la región Es tanto nuevo Es como la primera vez que hay esto ¿No? Es la primera vez Y más aquí en Mochistán Perfecto Pues la verdad te felicitamos El entusiasmo que hay entre todos La amistad que hay entre todos Y la unión Y la unión Eso es bueno Eso es bueno Pues muchas felicidades Y que sigas corriendo amigo Gracias Con una dosis de adrenalina Vamos a ver la entrevista Del piloto novato Brasiliano Álvaro Él corrió con un bocho llamado Hull Ahí se los dejo Buenas tardes ¿Tu nombre por favor? Brasiliano Alvarado Hernández Oye Brasiliano ¿En qué coche corriste? Ah pues mire Corrí con el Hull Ah el Hull Sí Es este Mochito 1600 Ajá Y mi patrocinador El Parangón Ah perfecto Pues con Y al patrocinador Oye Bueno Platica ¿Qué te motivó Para que tú empezaras a correr? Porque eres novato ¿Verdad? Con todo respeto Que te mereces Tiene poco tiempo Que empezamos a correr Siempre he tenido el gusto Por los Ocho Ajá Y bueno Me nació Primeramente Hacer mi vehículo Como este De ruta Ajá Y posteriormente Pues me invitaron A Club Corazones Miteco Y ya he participado Varias veces con ellos Este Hemos tenido ya Varias experiencias Y pues la verdad Es un deporte muy bonito Lleno de adrenalina Y que Promueve Este Mucha convivencia familiar Une familias Y creo que Es lo que más me gusta Que une familias Se puede convivir De manera sana Tú siendo de aquí De Nochitlán Y ahora una pista Nueva Te sientes contento De que ya no vas a salir Aquí hasta Oaxaca O tal vez sí Pero ya hay una pista Acá en tu lugar Que en muchos lugares no hay Sí, claro Bueno, pues La idea de Promover una O más bien Tener una pista En Nochitlán Es para tener invitados Que también Puedan venir a conocer Nochitlán Este A comer una rica Rabacoa Claro El pretexto Serían las carreras Pero bueno Nochitlán Tiene mucho que ofrecer Y bueno Esa es la idea Que se siga promoviendo Se sigan sumando Más Este Pilotos Y pues Está la invitación Abierta Para todos Los que nos puedan Ver y escuchar Y correr Y que vengan a correr Así es Se van a dar un taquito Acá Ahora acá en la pista Acá Así es Bueno, pues Muchas gracias Felicidad Y repíteme tu nombre otra vez Brasiliano Alvarado Hernández Y bueno Un gusto Estar aquí Con los Club Corazones Mis secos Y pues Estamos ahí Muchas gracias Te lo agradezco Y pisando Ya que vamos a ver Al dueño De la pista Porfirio Pérez Todo una entrevista Que tenemos Chegona Veanlo Hola Buenas tardes Su nombre Por favor Porfirio Pérez Acevedo Señor Porfirio Yo sé que usted Es nuestro patrocinador De esta pista Y bueno Hoy gracias a usted Se hizo esta pista Y se hicieron estas carreras ¿Qué opina de las carreras Ah pues es mi sobrino Es su nieto? Es su nieto Ya le dije a Checo Pérez Que se cuide Porque ahí va Ya salió otro Le digo que es nuestra familia Claro Hasta trae ahí La de Checo Pérez Si le digo Por eso Por ese motivo Estamos aquí Echándole ganas Para que Los jóvenes Que tengan deseos Pues Vengan Y Se divierten Al mismo tiempo Se divierten Y Van Fomentando Algún Deporte Que a ellos les guste ¿No? Porque Esa es la finalidad Aquí la La pistita Pues está Está pequeña Pero Tal vez Si le seguimos Más adelante Pues Ojalá 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 Porque si hay Yo tengo experiencia De este tipo de carreras Y este Tanto como organizador Como piloto Y creo que Hay otras necesidades Pero poco a poco Ya empezamos Ya pusimos la semilla Y ya esto hay que seguir Sí Pues es de lo que Se trata esto A nosotros Pues ahora sí Nos interesa Nos interesa Que Que haya Donde Se divierta Los jóvenes Que haya un espacio Más Sí Porque Pues ya ve Que aquí No hay otra cosa Más que Más que Pues vino hoy gente Vino gente Sí Y esperemos que en las próximas Venga más No Todo con cuidado Todo con el cubrebocas Y todo Pero Bien Fíjese que Bueno Aquí estamos Respirando Hay de puro Hay un poquito De polvo Sí 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 No interesa Pero nosotros así Vamos a tratar De agrandar esto De ahora sí De ver Un próximo autódromo Aquí Que hay hombre Fíjese que Es lo que pensamos Bueno Hacer la pista Aquí poco a poco Aquí poco a poco Ser un poco mejor La pista Ponerle a gradas Ponerle entradas Poner seguridad Más que nada Sí Y más adelante Que Dios quiera Y más que usted Tiene pasionado De Red Bull Así que ya Que más No Estamos patrocinando Al móvil Al Red Bull Ya no diga Más marca Ya Así la dejamos Gracias mi estimado Hasta luego Que le vaya bien Serviclosh y frenos Te ofrece Reparación general De frenos y clutch Rectificado de discos Y volantes motrices Balatas Tambores Retenes Discos Visítanos en Prologación de Calzada Madero 1702 A un lado del AU Santa Rosa Teléfono 132-0432 Serviclosh Y frenos Taller mecánico Chino Racing Te ofrece Servicio mecánico En general Para todas las marcas De autos Y carnetas Frenos Suspensión Caja de velocidades Reparación de motores Y adaptaciones Para rancones Y callejeros Visítanos en la calle De Álvaro Obregón Número 35 Colonia Santanita México Teléfono 55-22-58-92-80 Chino Racing Somos tu mejor elección Visítanos Amigos Ojalateros Herreros Plomeros Electricistas Si tu necesitas Material Y herramienta Para construcción Plomería Y electricidad Visítanos Los amigos De Electroferretería El Padrino Que se ubican Avenida Ferrocarril 114 Colonia Santanita Parte Baja Oaxaca De Juárez Teléfono 951-185-2162 Aceptamos Tarjetas De crédito Visítanos Y te convencerás Somos tu mejor opción De crédito Oaxaca 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 ¡Gracias!